No, yo creo que nosotros como mi mamá era tan power, bueno sigue siendo, pero en su minuto y como nosotros también hemos sido una niña super el descueve, entonces como que... ¿Pero echaste en falta a tu mamá? ¿Lo echaste en él? En algún minuto puede ser. ¿En los diarios que escribías y que hagas? No. ¿Ahogaste? Los diarios no, los diarios hablaba de los pololos. ¿Pero ahogaste los diarios de mí? Sí, los ahogué, todo ahogado. La verdad es que escucho eso. ¿En serio? Oye, te morí el cerro. Te morí, es que me encanta escribir. Les hace repollitos, se les quema, no sé, ¿no? No, porque según yo que los podían leer. Entonces había que tener una hoguera bien grande para quemar toda la cantidad de agendas, porque yo en el colegio, pucha, desde quinto básico hacía agenda. Entonces escribía todos los días lo que hacía y las pintaba y le ponía el boleto micro y el millón de pelos. 10 añitos ahora tenía. Más o menos. Quinto básico. ¿Y ahí aparecía, por ejemplo, lo que estábamos hablando, tu papá? No. ¿Nada? ¿Dirigido a él? No, nada. Súper buena onda, pero nada. O sea... Pues no, tampoco tienes recuerdos de que te doliera. No. De haber de... Más incomodidad por la familia. ¿Entiendes? Por tu familia. Sí, porque por mi mamá, los hermanos. Entonces como que uno está al medio, ¿no? Soy incomodoso. En esa época, en esos años, el no ser hija de un matrimonio constituido con papá y mamá era situación, era a veces, muchas veces, causal de discriminación. Nunca me enteré de eso. Nunca tuviste que decir... Yuyunice y tu papá, tus amigas, compañeritas, te preguntaban por tus padres. ¿Nunca tuviste que pasar por esa? Nunca tuve, como nunca sentí esa incomodidad. No sé si a lo mejor era mi personalidad. Pero no... No tuve rollo, fíjate. ¿Siempre estuviste en paz con esto? Porque se te ve hoy día. O sea, en paz hasta el momento en que algo se sabía de él y quedaba esta cosa como que... Ah, ya, pero era solamente en ese sentido. Sí. Pero dentro de mí, sí, en paz. O sea... Una vez que colectivamente quedaba la... Sí. Ahí me he incomodado. Ahí te he incomodado. Pero en mi intimidad, no... O sea, igual, decía, pucha, la situación... Y es así nomás. ¿La imagen paterna de dónde venía? De cualquier hombre. No, igual tuvo un segundo papá, que fue el segundo marido de mi mamá, que él nos crió. Se llama Lucho Lavin. Lo más exquisito que hay. Eh... Y él es mi papá. O sea... ¿Y le decía? Yo tengo suerte porque tengo dos papás en el fondo. O sea, la vida como que me dio uno, me lo quitó, pero me entregó otro. Y luego después otro, que no le digo papá, que el papá es mi hermano. ¿Cachá? Entonces igual la vida me dio varios hombres ahí para yo aprender. Pero así todo no es suficiente. ¿Tú no tenías la idea de que estabas viviendo una vida distinta a la que vivían tus compañeras, compañeros en el colegio? ¿No? No es que no me preguntaba eso. No te lo preguntaba, o sea, no lo sentías, digamos. No. O sea, me imaginaba que mi vida igual era particular, ¿ya? Pero no había más inquietud acerca de eso. Los niños pregunten de acuerdo a la realidad que a ellos les toca vivir. Oye, ¿y por qué tienes dos casas, en caso de padres separados, que están en común hoy día, no es cierto? Y... Es que yo creo que hoy día se pregunta más, Álvaro. Yo creo que hoy día tenemos más conflicto con el tema. Antes no. Yo cuando llegué a la mesonet, no me preguntaban si yo tenía papá, no tenía papá, si mi casa... No preguntaban nada. Hoy día los cabros son más sapos. Ay, sí, no tiene papá, entonces... ¿Y es con ese tono que sientes tú que preguntan? No, 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 no. Es como un poco pactual, ¿no? Como cagüinero. Ah, ya. Ah, ya es como sí, porque a la gente le gusta así como el cagüin. Ah, no, y no tiene papá. Ese, fíjate, ese cagüineo yo siento que es más de antes. Sí, ¿ah? Tengo la sensación. Somos de la misma generación nosotros. Yo me atrevería a decir que tú eres un poco mayor que yo. Ya, sí, eso es verdad. No, usted es menor que yo. ¿Cuándo viajas? Que has viajado harto, digamos. ¿Con qué viajas? ¿Con semillas, con verduras, con agua? Cuando viajo, viajo con Noni, ponte tú. ¿Noni? Noni, muy bueno para la salud. Viajo con semillas, miel. Viajo con una herramienta que es para limpiarse la lengua. ¿En la mañana? Viajo con la placa. ¿También, ah? Para la noche. Sí. Mis cremas. Mira, la verdad es que hoy día... ¿No hay bruxes? Sí, mucho. ¿Pero por qué pensaría uno que... ¿Sabes lo que es bruxismo, no? Bruxismo es cuando apretan los dientes. Apretan los dientes en la noche y después de llegar a despertar con un dolor tremendo. Sí. Para eso, te ponen una placa. Una plaquita. Para que no te... Todo el mundo usa placa. O sea, no somos raros, tú usas ahí. Yo tengo que ir el jueves, me parece, mañana. Uy, vais a dormir tan bien después con la placa. Un poco sexy la placa, ¿no? No importa, es una tontera. Eso de lo sexy es una tontera. Está exactamente lo mismo. Preocúpese de su... No importa, es un poco sexy la placa.